8 menos 80 Ahora el paréntesis 6 menos 9 Queda paréntesis menos 7 menos 3 Aquí te hacen primero los paréntesis No se hace lo del menos Primero el paréntesis Entonces me quedaría 8 menos 6 menos 9 menos 3 Menos 7 menos 13 es menos 6 Ahora Menos 3 menos menos 6 es más 6 8 menos menos 3 más 6 es más 3 Y 8 menos 3 es 5 A ver uno largo y duro Este No las apuntas Tu trabajo es estar copiando todo lo que yo hago No copiando sino haciéndolo antes que yo No mirando Mirando no se arrepienta 10 más 11 menos 12 más 13 menos 14 Se empieza de dentro a fuera 10 más 11 menos 12 más 13 menos 14 Menos 1 Sigo 10 más 11 menos 12 menos 1 10 10 más 10 más 10 más 0 Más 7 menos 3 menos 4. Esto lo puedo hacer. 3 menos 8 menos 5 menos 5. Más. Menos 11 más. 7 menos 3 menos 4 menos 1. Sigo. Menos 5 menos 5 menos 10. Más. Menos 11 más. 7 menos menos 1 es 7 más 1 que es 8. Menos 10 más. Menos 11 más 8 es menos 3. Y menos 10 menos 3 es menos 3. Hoy tiene ahorita de regalo. Porque no te veo. Más 8. Oye. Gracias.